Buenas tardes Verónica, buenas tardes Ani, buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de la pantalla gigante de RCR 750. Bueno, en esta oportunidad, como estás diciendo tú, tuvimos la dicha de coincidir en un evento el día de ayer domingo en el Centro Cultural BOD. Estamos hablando del homenaje que se le hizo al maestro Rafael Cadenas, donde tuvimos la oportunidad de disfrutar de danza. Una fusión, o una puesta en escena, mejor dicho, donde hubo la fusión de danza, poema, poesía y música. Exacto, una declamación. Así que bueno, nosotros quedamos súper encantadas, quedamos enamoradas de la propuesta del maestro Miguel Iza, que bueno, simplemente nos dejó con la boca abierta. A muchos le sacaron lágrimas. A mí me sacó lágrimas, fue el feliz cumpleaños. Ah, porque sí, Miguel Iza estaba de cumpleaños ayer, le cantó, todo el auditorio le cantó el cumpleaños, qué cosa tan bonita. A mí eso erizó, pero es hermoso. Yo quería comentar que yo que tengo años, años de experiencia, años trabajando en el mundo del libro, en el mundo de la literatura. Así es. Quedé impactada, gratamente, satisfecha e impactada, el día de ayer con ese homenaje que se le hizo al escritor Cadenas, Rafael Cadenas, porque me pareció espectacular, me pareció muy como que de avanzada. Nada más, maravilloso que ayer no pudo estar, porque ya se estaba prácticamente montando en el avión para recibir otro premio. Para recibir otro premio más. En España también. Así es. Y me pareció, quedé gratamente sorprendida, de verdad que me pareció súper espectacular, me pareció muy moderno, me pareció que había una fusión de arte, o sea, era el baile. Dance contemporáneo, música y declamación, es súper espectacular, muy bonita. Y bueno, y fíjate que hay incluso hasta una evolución, no solamente en la poesía, sino en la forma de declamar, cómo arrancan y cómo terminan, era imposible no mover emociones. Exactamente. Bueno, Juliet, que es tan dura, pues. A mí me impactó mucho cuando declamaron el... Derrota, derrota. Derrota. Derrota, bellísimo. Además que al mismo Antonio Delis se le quiebra la voz en algún pasaje de derrota, yo creo que eso fue, y complementan con ese tango, a capela de Xiomara, cantante lírica, hermosísimo, de verdad. Es que todo, todo, todo. No, pero la participación de Joabit. No, 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 desde el inicio. Tengo que decir que a mí me sorprendió muchísimo porque estamos viendo un video, o sea, arranca todo con un video de la costa, la playa, las olas chocando contra las rocas. Además, el video estaba en silencio, el sonido era Joabit. Era Joabit. Y cuando él llega haciéndolo era como estar en la playa. Sí, vale, qué espectáculo. Él tiene esa magia, la verdad. Sí, sí, sí. Tiene esa magia. Bueno, entonces, dicho esto, queremos agradecer, por supuesto, a la gente del Centro Cultural BOD, que nos hizo extensiva a las tres esta invitación. Así es. Esperamos una nueva, por favor. Por favor. Porque nos encanta, nos encanta, además que, bueno... A mí me causa gracia, porque no solamente coincidimos en el mismo lugar, sino en la misma fila. Te dije, ¿por qué? ¿Quién la uno? Yo creo que yo conozco esa cara. Yo conozco esa cara. Sí, la he visto en alguna parte, no sé en dónde. Bueno, es que vamos, para quienes no han ido, que no creo, yo creo que todos en algún momento hemos pisado la sala de conciertos del BOD. Si usted está en las primeras ocho filas, la uno es la mejor. Siempre. 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 Ya después, de la diez para arriba, sí, todas son muy buenas. Pero esas primeras que están al mismo nivel, si usted tiene este tamaño, la uno. Sí. Versión Petit. Gracias. Bueno, dicho esto, comenzamos entonces de una vez con las novedades que siempre les traemos por acá, por Ecléctico. Y bueno, como siempre, traemos dos novedades. La primera que traemos es la del bailarín margariteño Daniel Guzmán, que hace historia en Youth American Grand Prix. Y es que es el primer venezolano en ganar este prestigioso evento del ballet, considerado el más importante en el mundo. Estamos hablando que Daniel Guzmán, bailarín margariteño, para aquellos que no los conozcan, él es oriundo de Por la Mar y alumno formado en el ballet de la Mar, bajo la dirección de la maestra Marta Ildico. Ganó el primer lugar en la categoría avanzada masculina de este prestigioso evento. El Youth American Grand Prix es uno de los eventos más relevantes en el mundo del ballet, congregando anualmente a miles de bailarines de diferentes partes del mundo. Este año, vamos a hacer énfasis en esta parte, el evento contó con la participación de más de 18.000 bailarines, provenientes de 35 países diferentes. Entre los ganadores de esta competencia destacó Daniel Guzmán, quien se coronó campeón en la categoría avanzada masculina, logrando un hito histórico, al ser el primer bailarín venezolano en conseguirlo. Daniel Guzmán estuvo excepcional en el escenario, su técnica impecable y su gracia innata lo hicieron destacar sobre los demás competidores, demostrando su talento y dedicación a la disciplina del ballet. Nos hacen saber también que la participación de Daniel Guzmán fue tan destacada que no solamente le permitió llegar a la gran final, sino que se ganó un premio en efectivo de 5.000 dólares. También lo convirtió en el favorito del público y quienes a través de las votaciones en línea lo eligieron como su bailarín favorito, haciéndose también merecedor de un premio metálico de 1.000 dólares. Pero eso no fue todo. Hay que decir que grandes compañías de ballet como el American Ballet Theater, Houston Ballet, Kansas City Ballet y Milwaukee Ballet le ofrecieron contratos para unirse a sus respectivas agrupaciones, lo que sin duda es un reconocimiento más que merecido a su talento y esfuerzo. También es importante destacar que la prestigiosa compañía American Ballet Theater ha sido hogar de algunos de los bailarines más destacados a nivel mundial, como lo son Mikhail Baryshnikov, Rudolf Nureyev, Natalia Makarova y el gran bailarín argentino Julio Boca. Además es importante resaltar que la última bailarina venezolana en ingresar en esta compañía fue Sandra Rodríguez ya hace 50 años. Así que imagínense lo importante de esta notición que estamos dando por acá, de esta novedad. Esto pone en perspectiva la importancia y el valor de esta oportunidad para Daniel Guzmán, quien podría convertirse en el primer bailarín venezolano en unirse al ABT en medio siglo, demostrando así que el talento de los bailarines de Venezuela es de talla mundial. Excelente, excelente. Mucho orgullo venezolano. Sí, claro que sí. Sin duda su actuación en el escenario de este concurso dará lugar a grandes oportunidades en el futuro. Después de su victoria, Daniel expresó su gratitud por la oportunidad y reconoció a su familia y al equipo que lo respaldó durante todo el camino. Asimismo manifestó su entusiasmo por continuar con su carrera en el ballet y agradeció por todas las oportunidades que se le han presentado. Actualmente hay que decir que Guzmán se encuentra patrocinado por la prestigiosa Academia for Lauderdale Youth Ballet y su director, el maestro Germán Daguer. Así que bueno, para nosotros es un placer y un honor no solamente haber leído esta notición que nos llena de muchísimo orgullo, sino que tengamos un venezolano, ¿no? Que esté en esta posición. Es que yo pienso que de Venezuela nosotros tenemos grandes talentos. Es que nosotros hemos conversado mucho con la Academia de la Mar, claro que sí. Claro que sí. O sea, para nosotros es algo así como que... Creadora de artista. Así es, así es. Así es. Seguimos entonces con nuestra segunda novedad y es que en esta oportunidad sé que a muchos les va a gustar, les va a encantar, porque por lo menos a mí particularmente me encanta lo que es la cocina italiana y es que venimos con las hermanas Venecio que presentaron el recetario Sabores que Palpitan en la Memoria. Estamos hablando que las expertas en el arte de dominar los fogones y de letar paladares con los aromas propios del sur de Italia. Estamos hablando de las hermanas Matilde y Patricia Veneciano. Presentaron el pasado martes 11 de abril el recetario Sabores que Palpitan en la Memoria. En las instalaciones, por supuesto, del Centro Ítalo-Venezolano, acá en la ciudad de Caracas. Es importante decir que este recetario reúne las recetas, valga la redundancia, que las autoras aprendieron de su padre siciliano Emmanuel Veneciano a muy temprana edad y que las conectan con sus raíces en el Mediterráneo. Las fórmulas que contienen los ingredientes y las preparaciones tienen un alto componente literario porque están precedidas de memorias que giran alrededor de la comida y de su elaboración. El recetario cuenta con un texto firmado por el jefe de la Misión Diplomática de Italia en Caracas, Plácido Vigo, quien reconoció que su intención de participar en la publicación, con unas breves palabras, es hacer un reconocimiento a esta nueva muestra de la excelencia italiana en el mundo. Para el director del IIC, que es el Instituto Italiano de Cocina, Andrea Baldi, este recetario es una de las perlas de la gastronomía italiana, ya que presenta platos sencillos pero ricos en sabores que recuerdan la historia de Sicilia y las distintas civilizaciones que se han asentado en la isla. Siguiendo la hacienda trazada por el autor del primer recetario moderno de comida italiana, Pellegrino Artusi, las autoras presentan este volumen que reúne recetas familiares de la gastronomía siciliana acompañadas de anécdotas que suelen compartirse con los parientes y amigos más cercanos. En la intimidad que ofrecen los vapores y el calor de la cocina. Este recetario de más de 100 páginas se divide en 5 secciones ilustradas con fotografías de la fotógrafa Natalia Brand. La primera parte del texto está dedicada a los entreveses y los contornos. La segunda parte a la pasta y la tercera parte se abordan los platos principales y en la cuarta los postres. En la última sección las hermanas comparten imágenes del álbum familiar por la Siracusa de Emanuel. Pienso que este es un recetario que, oye, para aquellas personas que les encanta la comida italiana. Es que ya te iba a decir, aquí yo soy una adepta a la comida italiana. Creo que tú has comentado que a tu hijo le encanta. Está ahorita siendo, está formándose como chef. Al parecer es un imperdible. Este sería un excelente regalo para tu hijo. Bueno, y para aquellas personas entonces que estén interesadas en el recetario, vamos entonces a conectar con la gente de Veneciano Gourmet en su Instagram. Y también pueden entonces visitar los sitios web de Am Caracas. Lo voy a letrear porque es un poco difícil que entiendan. Amblabialcaracas.steri. Essteri, es con ilatina, punto it. De igual manera, quiero dar un agradecimiento a la gente o a las hermanas quienes nos hicieron esta invitación para poder nosotros estar presentes dentro de este evento. Lamentablemente no pudimos asistir porque ya tenemos otro compromiso pautado. Pero agradecemos muchísimo el hecho de que nos hayan invitado y que, bueno, se esté haciendo este libro acá en Venezuela. Nuestras redes sociales para irnos luego al corte comercial y poder nosotros seguir conectados. Tenemos que decir que, bueno, Ecléctico, como siempre, somos arte, cultura y entretenimiento. Nuestras redes sociales, Instagram y YouTube, arroba Ecléctico Express. Twitter, arroba Ecléctico Express, con una sola S. Y nuestro correo electrónico para que nos hagan llegar todas las invitaciones, notas de prensa y demás, siempre relacionados con el arte, la cultura y el entretenimiento. Ecléctico Express, arroba Gmail, punto com.